Gracias, así es. Aunque reconocen que será un sacrificio para toda la población, empresarios ven como necesaria la reforma fiscal que propondrá el gobierno al asegurar que el país necesita un aumento de ingresos por su bienestar económico, como señala el informe del Fondo Monetario Internacional. Hay que revisar todas las excepciones, porque las excepciones impositivas no pueden ser eternas. Sabemos que unas sí, unas son importantes, pero hay otras que si cumplieron sus cometidos deben eliminarse. Bueno, el ejemplo son todas, cuando yo le pongo todas, ahí está la de GECINE, ahí está la de CONFUTUR, ahí está la de Desarrollo Fronterizo, en fin, hay una serie de excepciones que hay que revisarlas, quizás limitarlas por un periodo de tiempo limitado. De su lado, legisladores de diferentes bancadas insisten en que de aprobarse la iniciativa debe favorecer a la población que menos ingresos percibe y también perseguir a los evasores fiscales. Estudios han demostrado que un 45% del pago del ITEBI se evade y que un 56% del impuesto sobre la renta se evade. Entonces, lo primero que tiene que hacer el gobierno central es ir detrás de esos malapagas y entonces, cuando tengamos un número real de lo que recauda el Estado, ir por la reforma. Quienes tienen más, lo que más deben ser sacrificados en las reformas que se aproximan para seguir saneando la economía nacional. El informe del organismo multinacional señala también que la implementación de ese y otras reformas potenciales, como la educativa y la laboral, mitigarán los riesgos que podrían impactar el desempeño de la economía dominicana en un mediano plazo. El FMI también recomendó a las autoridades monetarias mantener a corto plazo la estabilidad macroeconómica y financiera. Por el momento es la información que tengo. Yo retorno a los estudios.